cuando yo llegué yo tuve la oportunidad tu sabes de darle un golpe a el hogar pero pues respecto de él tú sabes no lo hice que debía hacer algo para mí me daba la vida viva miren familia el hijo del señor carlos julio campuzano del caso de bonao explica las posibles causas la posible causa que llevaron a su padre hacerle esto a su madre después ir donde una supuesta amante hacerle eso también y al vigilante del residencial también y todo el que estaba a su alrededor incluyendo hasta su hijo el que hizo pasarlo a la otra vida tengo dos versiones extraoficiales o sea dos versiones y de fuente muy creíble que me llegaron que pueden ser la la nada justifica eso no pero uno dice pero algo tuvo que metérsele a ese hombre para hacer eso dice el hijo en una exclusiva que hizo uno de nuestros compañeros de lucha aquí en las redes sociales en su plataforma digital la vega mundial una exclusiva que hay que felicitar a wio dice el hijo que ellos se habían dado cuenta la esposa de señor carlos julio maría mordán garcía de 42 años y sus hijos de que él tenía una amante eso dice el hijo de él de que él tenía un amante que se supuestamente era la señora maría juana ortiz porto real que fue la primera que él fue allá a villa liberación a la casa y y después fue al residencial al residencial donde trabajaba su esposa eso fue en el residencial chamar segundo en los solares de los quemados donde ahí le hizo eso al vigilante la seguridad y a la señora maría mordán garcía que ya ellos se habían dado cuenta de eso y le estaban pidiendo que se acercara a dios que por favor recapacitará y dejar a esa mujer y él decía como que que iba a tratar y eso pero como esto es lo que se llama un caso de película y solito porque mire él es el culpable el señor carlos julio campuzano de todo esto porque tenía su esposa y a la a una supuesta amante o sea él es el culpable de todo y encima de eso se victimiza casi y culpa como a los demás y va a pagarlo con ellos porque qué culpa tienen ellas son culpables claro por haberle permitido eso y la otra señora pero no no es bueno entrar en juicio de valor con eso porque este es un caso muy lamentable pero eso lo dijo ahí en la vega mundial el hijo de que como veo muchos hombres él tenía otra mujer la amante de él entonces mi mamá se dio cuenta y nos dimos todos cuenta entonces yo le dije a él que dejara esa mujer debe ser una combinación todo esto porque yo recibí información de que él tenía mucha deuda él era seguridad en un caribe express en un caribe en una tienda de cambio de esa y en bonao no sé si el que queda en la avenida libertad o una de esa y él tenía muchas deudas tenía deuda o no creo creo que le había prestado un dinero en bonao a un señor muy famoso que le comenzó a tomarle dinero a muchas personas y después se rajó para para españa como dice la canción coge brisa se fue pepaña y dijo que no le iba a pagar a nadie parece que dentro de esas personas estaba el señor carlos julio campuzano que tenía unos ahorros y se lo había prestado al amigo al que se fue para españa que eso lo tenía abrumado lo tenía preocupado lo tenía tenso y encima de eso el problema sentimental con las parejas como que no sabía cómo decidí no sé él está lo están tratando está en un estado delicado pero estable hasta el momento me imagino que va a explicar algunas cosas aunque esas explicaciones no sirven para nada porque imagínense ustedes ya nadie va a poder traer otra vez a seguridad el señor basilio como se llama basilio lebrón finales de 48 años el son y me dijo que el día de la mujer y a la dos señoras y a maría mordán garcía y a maría juana ortiz portorreal pero ese pudo haber sido lo que provocó no que él llegara a esta a esta condición mental básicamente de perder el contacto con la realidad y hasta tratar a su propio hijo que le tiró un le lo impactó ahí en una área de historia no 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 recuerdo exactamente gracias a dios está estable un niño de siete años y la pareja los sueños del apartamento no donde trabajaba su esposa que también si no se cierran en la habitación y la que a la puerta él también lo se lo lleva sea con la gente llega a ese estado de pero hay que preocuparse mucho también por la salud mental y por más que las que un lío porque uno vive aquí en las redes sociales hablando de estos temas y muchas de esas personas no tienen acceso a sea no no dominan las redes no pueden nutrirse muchas veces de todos estos mensajes que nosotros decimos aquí de que cuando usted está pasando por una situación tensa pues busque ayuda no hable que la mejor forma esa persona muchas veces no te coge nunca un periódico y te leen un artículo desde de una de un experto de la salud mental ni te ven en las redes tampoco nada qué es complicado para nosotros hablar de estos temas de tiene que ser con un tema de esto que atraiga a la gente y lo vea pero si hacemos un tema exclusivo con con sol la luna con cualquier experto no de la salud mental eh nadie ve nadie lo ve a nadie le interesa nada que tenga que ver con con algo educativo no donde se pueda nutrir aprender se informan así pero hay que mezclárselo con todo para poder a alguna persona que sí le interesa pero la mayoría no 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 coge en esa no es verdad y que yo voy a venir aquí a decirle a darle un consejo a ustedes no lo ven nadie 3 gente lo ve de 20 lo ven 3 de que no miren es importante que usted cuando tenga el oa dar una recomendación oa recomendarle un libro mire este libro esto por favor lean lo que es importante que ustedes lean este libro por tal o cual cosa no lo ven 3 gente lamentablemente mil gracias familia